Católicos del Caribe Norte se trasladaron al municipio de Mulucucú para esperar la llegada del cuerpo de Monseñor David Siwis, quien fue trasladado desde la capital en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, para posteriormente trasladarlo vía terrestre, donde posteriormente salió acompañado de una gigantesca caravana hacia la ciudad de Ciuna, donde será velado, y lo esperaban miles de feligreses católicos y amigos. Es importante señalar que en el recorrido y recibimiento estuvieron presentes las autoridades del buen gobierno sandinista de todo el Caribe Norte. Desde tempranas horas de la mañana hemos visto una gran movilización de los feligreses católicos, el clero, las autoridades. Recibimos a Monseñor en Mulucucú a eso de las 11 y 15 minutos de la mañana, en el helicóptero de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, que lo trasladó de Managua hacia Mulucucú. Y ahí vimos un mar de gente prácticamente, muchas familias de todos los municipios del Caribe Norte, recibiéndolo con ese cariño, con ese aprecio que se merece, Monseñor. Y luego estuvimos haciendo ese recorrido, esa peregrinación, en esa gran caravana fúnebre, ¿verdad? Más de 240 medios de transporte, 260 motocicletas, participando con la participación también de nuestra Policía Nacional, dándole el resguardo. Y aquí estamos, ¿verdad? Hoy, ya en Ciuna, con Monseñor David. Vamos a estar hoy en la noche, en la misa de las 8 de la noche. Y también estaremos rindiéndole homenaje, ¿verdad? Siendo guardia de honor, junto a los alcaldes, al coordinador de gobierno regional, a la presidenta del Consejo Regional, como muestras de cariño y de aprecio. La verdad, Monseñor David, se ganó el corazón de todo este pueblo del Triángulo Minero, del Caribe Norte. Monseñor David, un obispo cercano a nuestro pueblo, un obispo alegre, carismático, un obispo que sabía escuchar a la población, un obispo que, sobre todo, promovió siempre la paz, la reconciliación y la hermandad entre todos los nicaragüenses. Erick Sánchez, Multinoticio.